Python es uno de los nuevos ejes de programación más utilizadas hoy en día en proyectos de análisis y ciencia de datos. El campo de la inteligencia artificial ha crecido tanto gracias al avance de la ciencia y tecnología. Empresas como Facebook, Google, Microsoft han desarrollado modelos de inteligencia artificial entrenándolas con grandes y grandes cantidades de datos y una gran capacidad computacional. Lo más interesante es que nosotros podemos conectarnos y hacer uso de estos modelos adaptándolas a nuestro modelo de negocio. Entonces, en este curso aprenderemos a crear un chatbot utilizando el modelo de lenguaje natural entrenado por OpenAI, la misma que ha sido utilizada para construir ChatGPT. Haremos que el modelo aprenda utilizando un documento que nosotros le especifiquemos. Para conectarnos al modelo utilizaremos la librería en Python Launching. Finalmente construiremos una interfaz interactiva para hacerle preguntas al chatbot utilizando la librería en Python Streaming. Mi nombre es Luis, les doy la bienvenida a este curso y ya nos vemos en el primer video.